¡Hiciste una película con chile! ¡No viva! ¡No viva! ¡No viva! ¡Hue, hue, hue, hue! ¡Mi espontaneidad! ¡Mi energía de gorda antes! ¿Por qué Mondego es así? ¿Por qué Mondego es así? ¡Adelante! A doctor se viene dello Carlos. miedo, sorpresa. A veces salen al niño con la cara. Acción Vale, una más Acción Vale Llegó el momento de presentar a Pepita Centrifante Yo soy Laya, actúo como Pepita en esta película ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sustada ¿Por qué? 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 ¿O sea qué tengo que decir? Bueno, eso es cualquier cosa Mover las caras, los ojos Es un gran dedito ¡Ay! Qué bueno que se pueden mover los hombros Y pueden ser muy bien Necesito guardar el chicle, ahora lo cojo. El amor es lo que mueve el mundo. Corta. Ya coño, espérate, perdón. ¿Qué es el amor? El amor es lo que mueve el mundo y te hace estar feliz y se te encuaren los pelitos de punta y te pones muy contenta. ¿Tú que hacés? ¿Sabés qué vergüenza? Venga, me sé que yo soy yo, me sé que yo soy yo. Pero yo también quiero jugar con este. ¿Y por qué querés jugar con este? Porque me gusta, pero podemos compartir. Yo te presto este. Pero bueno, si comparte. Este. ¿Cuánto es el que te vio a la cama? ¿Qué te vio a la cama? Yo quiero a este. ¿Cómo puedo grabar? Sí, y este, y este también. Ahí está. Vale. La voz, la voz. Vale. Mirando a la... Perdón, mirando a la cámara o a dos? No me quieras, ya también. A él, a él. A él, a él. Yo me quiero grabar. Vale, a vos entonces. Venga, ¿qué es el amor? ¿El amor? ¿Qué es el amor? Qué linda pregunta. El amor... El amor es... Es algo que... Que... Te sale de acá así... Como una explosión... Cuando ves algo lindo... O cuando... Experimentas algo... Algo mágico. ... ... ... ¡No, no, 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 no. Cuidado, respeto y alegría. ¡Ya lo malo de jugar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo estaba junto a ti, banquero que solo amo el papel que te fue esclavizando sin saber a dónde fue, pues la vida es, creo que tú vas navegando y si el barco frágil es, naufragarás otra vez. Otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias!